El escándalo. Marta López Álamo está embarazada pero Kiko Matamoros no es el padre del bebé. Kiko Matamoros está en uno de los mejores momentos de su vida. Su relación con Marta López Álamo marcha viento en popa, y no dejan de hacerse declaraciones públicas y mutuas de amor. Además, el de Sálvame ha recibido una buena noticia en las últimas horas. De acuerdo con lo que trascendió este pasado viernes, Kiko Matamoros es el segundo confirmado para Supervivientes 2022. El primero fue Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé, y hay muchos más. Pero no menos importante es un acto que le atribuyen al colaborador. Es que la exesposa de este, Makoque, también estaba en miras de Telecinco para participar del reality show que el año pasado coronó a Olga Moreno. Sin embargo, él la habría vetado. La exmodelo habló de ello y mencionó, es la única forma que tiene para hacerme daño. El padre de Anita Matamoros no lo ha reconocido, pero es un secreto a voces. Lo cierto es que él sí va, y eso ya está definido. Honduras lo espera junto a quienes serán sus compañeros, para enfrentarse a exigentes desafíos, que incluyen muchos insectos, hambre y soledad. Kiko Matamoros, segundo concursante confirmado de Supervivientes 2022. Así lo anunció el DILAX ayer, a través de su cuenta de Twitter. El tertuliano ha hecho algunas declaraciones tras saber que su desempeño en el certamen ya está asegurado, y lo primero que mencionó fue, quiero demostrar que puedo vivir sin aditivos ni conservantes. Ese es mi reto fundamental. Luego agregó, he firmado esta tarde. Dejo en este momento una estabilidad que no he tenido en mucho tiempo. Tengo una comunicación con mis hijos maravillosa, una relación estupenda, y una pareja con la que llevo tres años y un mes, a la que voy a echar mucho de menos porque no me he despegado de ella. Kiko Matamoros también ha dejado ver su emoción cuando le preguntaron qué haría si Marta fuera a verlo a la isla donde se llevará a cabo el concurso. Por último, añadió que no sabe si será su novia quien vaya a los platos a hablar de su participación, eso es lo único que no tengo claro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.